¿Qué es la responsabilidad de la institución? Lo que depende es lo que el ayuntamiento le encarga, como los planes parciales que están hechos sin estar vigentes, salvo el del centro histórico, ese afortunadamente sí está vigente, pero me dice el exdirector que tomó casi dos años validarlo, una vez ya terminado, evidentemente hay un problema porque la ciudad está muy viva, se mueve muy rápido, nunca lo he pensado, son épocas que yo ya superé, de hecho ya estaba yo en actividades profesionales cuando tuve la invitación de la alcaldesa, pero yo no tenía ya ninguna pretensión y ahora espero poder cumplir estos tres años en un trabajo que la ciudad necesita, y para otras cosas hay sangre nueva y talentos nuevos. No le interesa. No están mis planes.